¡Hola! ¡Buenos días! Estamos súper emocionados porque hoy es el primer día de nuestro Easter Camp y los niños ya llegaron, ya hicimos los equipos y prepárense porque les vamos a enseñar todo lo que hicimos esta mañana. Ya hemos seleccionado todas las casas mágicas y estamos listos para enseñarles todos los equipos. ¡Acompáñenos! Estamos con el equipo... ¡Agua! ¿Cuál es la porra? ¡Agua! 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 ¡Muy bien! Estamos con el equipo... ¡Tierra! ¿Cuál es su porra? ¡Tierra! ¡Tierra! ¡Ganada! ¡Uno! ¡Dos! ¡A! ¡A! ¡Uno! ¡Viento! ¡Posiciones! ¡Esta es su porra! ¡Equipo viento! ¡A! ¡Hola! ¡Equipo! ¡A! ¡Muy bien! ¡Equipo rojo! ¡Del fuego! ¡Ahí va la porra! ¡Uno! 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 ¡Vencerá! ¡Muy bien!